y y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al ravenfield y en el día de hoy vamos a probar otro mapista ya probamos este y ahora más el desierto y nos toca el templo así que vamos a poner 100 bots nada más no tampoco queremos que esto se vuelva perdón una locura balanceamos esto a la mitad para que no tampoco sea muy difícil y muy fácil le damos a jugar vamos a dejar que cargue esto tengo la acá bien pero ahora vamos a la acá como nos tenemos gente con escopeta tenemos gente con todo nos queda solamente el mapa de coño un tanque si es un tanque lo el nos queda el mapa de el portaaviones para ver todavía así que si veo que les está gustando y veo apoyo y veo mucho lo traigo lo antes posible por aquí la subida pero ahí venían capturado el templo vamos a evitar que eso pase no tienen un par de enemigos para que el frente juraría haber visto lo que buena es a loco no 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 me mataron loco que asco no 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 me mataron no me mataron espérate lol muerto 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 no quien me disparo ahora ah no me mataron ahora si me mataron lol que nos han capturado todos los puntos pero que es esto que le pasó a los botes estos que ahora los hicieron que no mueren madre mía muérete hombre muérete cargamos bueno bueno epa 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 hoy me dejó a 40 de vida muérete bueno 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 hay un tiroteo aquí yo no sé que está pasando de verdad yo solo sé que hay un tiroteo y que vamos perdiendo y me mata el otro del lado no estoy vivo estoy vivo estoy vivo venga hombre a puchar a puchar quien me mata ahora no sé que me mató no sé que me mató pero estamos todos aquí y estamos vamos a perder vamos a dar la vuelta entonces vamos a cambiar vamos a poner la dmr esta que para mí es la mejor arma del juego salimos por esta zona y vamos a capturar la zona de aquí abajo no quien nos dispara con estos de ahí no muertos vamos para adelante y ahora quien nos dispara madre mía loco que está pasando con los bots estos que le hicieron que rompieron los bots estos son asesinos ahora si lol no fallan un tiro tampoco los malditos bots estos ahora bien bien ahora aguantan más badas también pero haría que antes los podía matar de dos tiros ahora no un tiro ahora creo que los mate de tres buena esa buena para adentro no 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 a ver a ver a ver cambia la pistola vamos para el templo vamos para el templo lo tenemos gente lo tenemos y me mata hay un compañero disparando con el cañón ese con el con un rpg y nos está pero que pasa levántate hombre buena esa fácil y sencillo para toda la familia buena recargamos hol ahí está recargamos el arma vamos a capturar esto madre te no 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 que me matan que me matan que asco loco que hay gente en punto pero no puedo exponer con nadie que asco de verdad vamos a ver si tomamos el punto de una vez y para todas porque estamos perdiendo y por mucho a ver si ahora pushamos un poco a ver a ver cuidado muerto muerto recargo me cogen recargando siempre hermano que asco de verdad vamos a perder vamos a perder con los malditos bots estos todavía mis bots están decidiendo eso que me están que me tiran al piso con amarillo no me baja la vida porque son aliados que son mis equipos son morones ya no se ve nada no 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 que me matan mira para allá me cargué voy a tirar un misil para allá ya lo vi para donde toma ahí la masacre de la montaña bueno la intenté que no hace día que no la intenté estoy matando un montón de gente mira ahí hay un montón intentando capturar esto así que vamos a exponer por acá y vamos a rodear epa coño venga vamos para arriba me atropellé a un me atropellé a un aliado me atropellé a un aliado se ve tan blanco que casi se ve el juego madre mía que no se ve nada loco que asco para donde va que también me deslizo en la nieve ay dios mío es un enemigo ¿verdad? me están disparando ahí está toma muerto ya están si le doy aquí cambio pistola me bajo del tanque con esto creo que creo que hicimos lo suficiente como para pushear la línea defensiva un poquito vamos a ver si tenemos un poco de suerte y esta zona está abandonada no te confirmo que no ¿y qué me disparo ahora? a uno de estos mira cómo me dispara en el piso lol pero que estoy en el piso que me deje pero dios santo que abuso ¿no? una torreta ahí súper buena para defender esto mira que está la bandera aquí al frente vamos para allá mira que la tomamos venga que retomamos la partida hombre muerto vamos a retomar la bandera esta venga 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 tomamos la bandera que esta bandera es mía ahora recargamos pero es que no me ayudan loco que me la estoy haciendo sola solo venga que la tomamos la tomamos no que estoy sin balas no 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 después de tanto lo que hice loco que asco de verdad después de todo lo que hice que asco ahí está el otro no loco que asco estaba tomándola pero es que estaba solo estoy solo completamente mira por lo menos tomamos este punto si no me equivoco hay enemigos por alguna razón ya está mira venimos aquí que tengo que tengo un tipo al lado que tengo un tipo al lado haciéndose el contra extra toma vaya no le metieron porque no la puedo coger porque no puedo coger la ametralladora y me vuelven con una granada ya desde las pajas del infierno que asco van a ir a capturar más puntos podemos ganar podemos ganar podemos ganar vamos a asegurarnos la victoria lol que está pasando por qué corren eso es lo que por aquí no vamos por aquí epa 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 ¿qué haces loco? muerto el revólver está roto no lo siguiente mata de un tiro en el pecho es lo único que voy a decir nos van a capturar el punto de verdad y aparece loco reaparece coño muérete ya pero que asco loco que están cayendo granadas bombas yo no sé que está pasando en este mapa mira para allá que bien salimos con el tanque vamos a salir con el tanque confío en que esta gente pueda defender este punto 4 contra 1 ahora sí gente muerto fui yo, fui yo, fui yo bueno lo tenemos lo tenemos lo tenemos la victoria dime que sí sí señor la victoria es de los Raven y me mata me dispara el tanque de mi equipo como siempre claro que sí como que la ganamos como que la ganamos dame la victoria nene sí victoria bueno gente lo dejamos por aquí una larga victoria pero la conseguimos y sin usar vehículos sí señor ah no mentira que yo usé yo usé el otro no no bueno gente nada lo dejamos por aquí espero que les haya gustado este mapita es un poco complicado el mapita la verdad pero parece que los bots lo están poniendo más rotos y más rotos esperando la campaña estoy loco porque salga la campaña de este juego así que ya veremos gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau